¿Qué es Internet de las Cosas? Internet de las Cosas es la interconexión de objetos cotidianos por medio de redes a Internet. Permite integrarse de forma más directa con el entorno, intercambiando información y generando oportunidades, tomando decisiones para mejorar la eficiencia, los costos y reducir el esfuerzo humano. Por ejemplo, una ventana que se abre si el clima es bueno, o un aire acondicionado que se apaga si detecta una ventana abierta. Todo sin la intervención humana. ¿Cómo funciona? El objetivo es la comunicación y conexión entre miles de dispositivos. Trajo un cambio radical en la manera de trabajar. Se optimizan recursos energéticos y operativos, llevando todos los procesos a una nueva instancia de eficiencia. Por ejemplo, el uso de la iluminación inteligente colabora para reducir el consumo de energía, iluminando los ambientes cuando se detecta movimiento y apagando las luces cuando no lo hay. Esta hiperconexión aumenta el tráfico de datos y la información es almacenada, procesada y analizada con software muy poderosos, capaz de accionarse automáticamente para tomar decisiones. Todo esto permite tener mejores resultados en menor tiempo. El acceso a los datos facilita la identificación y solución de problemas. La falta de intervención humana aumenta la eficiencia de las tareas. Además, el Internet de las Cosas agiliza conexiones en lugares poco accesibles. Con aparatos conectados entre sí, se superan malas coberturas. Con Internet de las Cosas se ahorra energía controlando espacios de trabajo o del hogar. Esto se llama domótica. Un ejemplo sería el cambio de un espacio a modo nocturno o diurno, dependiendo del caso. Un sistema inteligente de iluminación y calefacción puede reducir niveles de consumo aprovechando los recursos. Otro beneficio es el aumento de seguridad, como por ejemplo en transacciones bancarias y otras funciones de datos personales. También mejora la seguridad en procesos con maquinarias y permite centralizar el control de la estructura. Otra ventaja es que se puede monitorear y controlar los objetos de manera remota, centralizada y automatizada. Así sucede con el control de semáforos, viaductos, barreras o cámaras de la ciudad. Cada vez más espacios tienen Internet de las Cosas para monitorear su funcionamiento. Una de las áreas con mayor éxito son los sensores atmosféricos, meteorológicos y sísmicos. También clínicas, centros de salud y hospitales, donde es posible monitorear a los pacientes en directo y de manera simple y discreta. La inteligencia artificial, los teléfonos inteligentes, los electrodomésticos conectados a Internet y otros dispositivos crean un nuevo paradigma en los procesos de la vida cotidiana. Generan una nueva forma de comportamiento en las ciudades y otorgan más tiempo libre. Generan una nueva forma de comportamiento en los procesos de la vida cotidiana.